Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video de Geometry Dash De Geometry Dash Aquí vamos a empezar a jugar Meltdown Perdónen por eso, vamos a empezar Bueno chicos, aquí estamos de vuelta Y este es mi cuadrado Del Geometry Dash Y vamos a empezar Bueno chicos Vamos a jugar en el primer nivel Vamos a jugar dos de cada uno Y vamos a intentar pasarlo Si no lo pasa, bueno, lo haremos en el próximo Si este video tiene muchos likes Seguiremos con el Geometry Dash Bueno, aquí perdemos Este juego tiene mucha publicidad En que lo odio Bueno, vamos a empezar de nuevo Voy a empezar muy pronto Vamos a jugar muchas el primer nivel Pero lo sé Nosotros vamos a Este vamos a jugar Cuatro Y el otro vamos a jugar Dos Y si vemos el último Vamos a ver cuánto jugamos Porque esto Este nivel He tratado de pasarlo Ayer Me lo instaló mi hermana No sé por qué Así que yo se lo juego Para pasarle el nivel Bueno Si pierdo acá Me retiro de la vida Bueno Empezamos aquí en la nave Vamos a pasar Hay que tener cuidado Con uno Ese Porque si vas abajo Bien Acá vamos a jugar muchos Pero los otros vamos a jugar dos o tres En este video vamos a tratar de pasar el primero y el segundo Bueno Estamos perdiendo mucho No sé por qué Es que Estoy practicando mucho Y quiero Desbloquear nuevos colores Y ganar este nivel Es muy difícil Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bueno Ya empezamos con lo bueno Estamos acercándonos A la nave Ya me recuerdo todo el mapa De tantas veces que he jugado Mi máximo es De 52 Antes lo había borrado Pero Ahora Ahora Mi máximo antes era Era de 72 Bueno La música está copada Y vamos a tratar de pasar Y perdemos Bueno Vamos a jugar hasta El Intento 10 Y el otro Vamos a ver cuánto Y desbloqueamos Un nuevo color Eso está muy bueno Así Podemos usar nuevos colores Para el cuadradito Déjenme En los comentarios Los cuadraditos Que quiere que usen Para el próximo video Si tiene mucho apoyo Bueno Casi perdemos Ahí Pero No importa Porque Somos pros Bueno Vamos Ahí Vamos 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 A ver Vamos Vamos con otra nave Y esta nave Es muy peligro Porque ahora Se vienen Los tres pinchos Grandes Y lo pasamos Vamos a tratar De pasar El Vamos Que se viene La parte buena No Perdimos 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 De pedo Perdimos De pedo Perdimos De pedo Llegamos Al 91 Vamos a Nos queda El último intento Este no Y el otro Vamos a tratar De pasarlo Lo más posible Si no podemos Lo haremos En el próximo video O lo voy a hacer Cuando ustedes No estén Luego Voy a subir Videos De De Roblox O de otras cosas Ustedes Dejenme En los comentarios Que me puedo jugar Dejenme En los comentarios Que puedo jugar Que me Que dicen Que me instale Bueno Vamos a pasar De la nave Que Queremos Pasar El nivel Bueno Estamos preparados Para lo bueno Bueno Ahora se viene Lo bueno Pasamos Los tres Pinchos Que eso No lo puede Pasar En la vida Ahora se viene Lo bueno Se viene Lo bueno A ver Si podemos Pasar Este nivel A ver Si podemos Pasar El puto Nivel Bueno Vamos Pasamos 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 El nivel Pasamos Esas luces Me desconcentra Mal Y pasamos El nivel Tío Y desbloqueamos Un nuevo Ay No se como Se llama Ahí Pero Se dice Icon Pasamos El nuevo Nivel Este video Dura un montón Aquí estamos De vuelta Vamos a jugar El segundo Y el último Porque Le queda Poca batería Al celular Vamos a ver Que aquí He llegado A nueve Ustedes De seguro Han pasado Bueno Perdemos En 20% Vamos a tratar De llegar Lo más lejos Posible Esas tuercas Las odio Siempre he perdido Ahí Nunca Puedo pasarlas Y esa parte Bueno Pasamos Todo Pasamos Todo Y llegamos A la parte Buena Esta parte Me complica La vida Es muy Pero fea Porque ahí Pierdo Me muero Bueno No Perdimos Un 45 Perdimos Un 45 Este nivel Va a ser Muy rápido Creo Porque Ahí En el primer Nivel Era como 35 45 Bueno Vamos a Estoy temblando Todo el video Estoy temblando Desde que empecé A jugar Y bueno No quiero Tratar Bueno He perdido La maldita Tuerca Vamos a empezar Ya Ya Empezamos Yo Es que Yo No Paus Bueno Chicos Estamos De vuelta Ignoren Los sonidos De fondo Es que No se Me están Buscando Pero Porque estoy En la casa De mi abuela Bueno 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 Chicos Esto ha sido Por todo El video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Dejen comentarios Positivos Y nos vemos Chao Y esperen Mañana Creo que mañana Subiré Un nuevo video Jugando Al Geometry Ash Pero este En Acá Jugando El segundo Nivel Y vamos a Tratar de Pasarlo Y Chao